Es indiscretible cuando uno llega y jamás espera que le digan que lo que tiene es un cáncer, ¿verdad? Pero, bueno, y ahí, ¿qué le puedo decir? Ya uno siente que se le va la vida, se le va el mundo y todo, pero, bueno, en lo personal, yo ese día inclusive cuando el doctor, uno llega y prácticamente no lo dejan ni sentarse cuando le dicen que, bueno, usted lo que tiene es un cáncer y la vamos a mandar para San José, a usted le van a poner quimio, radio, se le va a caer el pelo, le van a quitar el pecho, todo eso, ¿verdad? Así como de un solo, pero yo la reacción que tuve, cuando uno siente que se le seca la garganta, que no puede decir nada, yo cerré los ojos y de verdad yo le dije, Señor, aquí estoy, si tú permites esto, yo lo acepto, pero si no viene de ti, no lo quiero. Esto fue lo que vivió Doña Gladys Duarte hace 13 años cuando le detectaron cáncer de seno. Pero agarradita de la Virgen Santísima y tú, Señor, me vas a sacar de esto y yo voy a aceptar lo que venga. Y ya, me mandaron para San José y la sorpresa mía fue que mi cáncer no es un cáncer como la mayoría, que es de pelotitas que se aparecen, lo mío eran micro calcificaciones. De hecho, cuando a mí los doctores me dijeron aquí que yo tenía micro calcificaciones, yo les dije, bueno, ¿y ahora qué es lo que hay que seguir? Y a mí me dijeron, no, ahí vamos a estar revisándola, vigilándola, pero yo no me quise quedar así. Yo me fui para San José, me comuniqué con Fundeso y en Fundeso me ayudaron muchísimo. Ahí me ayudaron y me hicieron todo lo que tenía que hacer para aligerar la situación. Y en términos de poquitito, ya yo estaba operada, sí, tuve tres operaciones antes de que me quitaran el pecho. Doña Gladys dijo que en su caso la enfermedad se le detectó a tiempo y que de la mano de Dios lo superó. Yo tuve dos ventajas muy buenas. Una fue que el cáncer mío estaba muy a tiempo y no había pasado del pecho. Y en la otra, que no era un cáncer agresivo, era pasivo. Entonces, esas fueron dos ventajas que yo tuve. ¿Ahora cómo se siente? Ah, muy bien, muy, muy bien. Este, y agarrada de Dios, todo lo supere. Esta mujer forma parte de la Asociación de Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón, donde se dan apoyo entre todas. Esta vecina, Ciudad de La Blanco, tiene 63 años de edad y espera seguir luchando por ser feliz. Entonces, yo pensé, bueno, vea, Dios es tan bueno conmigo, que no pasé por quimio, no pasé por radio, ni se me cayó el pelo, como me lo dijo el doctor. Sí tomé quimio, cinco años, pero fue muy distinto. Y aquí estoy, en este grupo, que me gusta mucho. Yo sí estoy, prácticamente, a pesar de que soy una de las, yo creo, más viejas de haber tenido cáncer, soy una de las más nuevas, yo creo, casi de estar en el grupo. Pero me gusta, nos motivamos, vamos a algunos lugares, compartimos, disfrutamos y lloramos cuando hay que llorar y abrazamos cuando hay que abrazar y compartimos con las compañeras, las animamos, las que están desanimadas. Y aquí estamos, juntitas, viendo ver qué hacemos. Precisamente este viernes 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada día más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.